seguimos aquí en abc latino la revista al aire y bueno vamos con nuestro siguiente segmento vamos a hablemos de salud y estamos aquí en línea con dora inés grosso garcía como siempre con nosotros aquí el tercer martes de cada mes y hoy estaremos hablando de la menopausia ahora cómo estás buenos días buenos días muy feliz de estar con ustedes otra vez y pues imagínense empezando la época de navidad y hoy con la nieve aquí el recibimiento de hoy la nieve así que bueno los que estén manejando afuera tengan mucho cuidado porque las calles están un poquito complicadas así que manejen con mucha prudencia muy buenos días dora cómo estás muy bueno un gusto que es otra vez con nosotros y sobre todo para tratar un tema que es tan importante para todas las mujeres y la menopausia te parece que así como hacemos siempre escuchemos un minutito al doctor jose báez a ver qué tiene para que sobre esto y luego nosotros hacemos los comentarios que parece bueno sí muchas gracias yo estoy esperando porque la menopausia se define como una condición que se caracteriza por el cese de la menstruación por humano la edad promedio de la menopausia es entre los 48 y 52 años los síntomas son la sudoración nocturna calores la irritabilidad el insomnio muchas veces la resequedad vaginal y hasta la pérdida del deseo sexual en resumida cuenta la menopausia no tiene que ser una situación lamentable dolorosa insostenible yo trabajo para health quest y estamos en la mejor disposición de verlas y explicarles sobre este tan importante tema bueno este fue un minuto con el doctor jose báez que está aquí en la región y bueno si quieren escuchar un poco más de todas las recomendaciones que este doctor hace vayan a www.abclatino.net en la revista en la librería virtual van a encontrar la revista de diciembre y ahí van a poder escuchar un poquito más y también leer sobre los consejos que nos dio este doctor de la zona dorita cuéntanos de tu perspectiva cómo se analiza cómo se ve la menopausia para las mujeres que es un ciclo normal en la vida de todas nosotras exacto pues eso es lo más importante que asumamos que pues es como un momento importantísimo crucial igual que la menarquia hasta que cuando llega la primera menstruación entonces es un momento de descanso en alguna forma para muchas mujeres no porque venían en la cultura digamos en latino en latín para la latinoamerica y para la mayoría de las mujeres pero más más las mujeres en algunas condiciones culturales se ha creído que la que la digamos que la menstruación es un proceso sucio que la mujer no lo quiere que es complicado que bueno todo ese dependerá de cómo cada mujer y cada cultura y cada sociedad haya asumido el proceso de la de la menstruación entonces la verdad es que la menstruación es un regalo porque es el que nos hace mujeres entonces es el que nos permite que como recordarnos cada cada mes cada ciclo que podemos dar la vida dar la vida entonces en las culturas ancestrales en todo lo que es en la los orígenes de la cultura en la mujer será un momento importantísimo entonces ellas sí se separaban un poco de la tribu y hacían todo ese ritual pero porque ellas 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 en esa época hacían rituales con su sangre entonces se entregaban su sangre a la tierra la sembraban y hacían toda una cantidad rituales que eran con dando gracias a la vida y eso hacía que ese momento era importante y las personas que lo veían digamos antropólogos o cosas que perceres que han ido a investigar esas culturas pues veían que la mujer era separada del tipo pero no entendían que era lo hermoso y poderoso que tenía ese momento no sino de alguna manera hacían sus todas versiones y así se fue desvirtuando un poco de alguna manera el concepto de la de que de que la mujer por tener la menstruación fuera una mujer separada o sea que era algo negativo también muchos tabús con respecto a la parte sexual entonces en ese momento pues la mujer no tenía relaciones sexuales después ya la cultura dependiendo la mujer también dependiendo las culturas fueron empoderando el momento de la relación sexual entonces todo ese tipo de cosas llega a la menopausia y es un descanso para la mujer en términos de que ya cesa ese ciclo y cesa de alguna manera y para algunas es depresión o sea la mujer no lo entiende porque si lo genéticamente tenemos ese ese momento en el que también nosotras decimos ya no puedo ser madre ya no puedo tener hijos ya no puedo concebirse entonces en algunas culturas eso era doloroso en algunas culturas era de que se deprimían las mujeres y todo eso porque porque de alguna manera le daban la connotación de que ya estaban ya ellas no podían volver a tener y en otras culturas digamos hablemos de la modernidad de nosotras pues la verdad que para muchas mujeres es algo muy bueno muy práctico y como dice el ginecólogo amigo decía pues bueno ahora a disfrutar de la vida sexual libre de más tiempo para ti de apertura bueno porque de alguna manera se ve así no entonces eso sería como como la connotación toda mental ideológica que se tiene con respecto a la a la a la menopausia ya vendría la otra condición que es en la que yo de alguna manera quiero regalar algo muy importante en el día de hoy yo sé que hay muchísimos especialistas buenísimos especialistas ginecólogos y doctores y demás hasta hay clínicas dedicadas al trabajo con con el con el como el proceso de la menopausia sin embargo yo llevo yo quiero hacer de quiero decir que la menopausia no es una condición médica no es una condición clínica no es una enfermedad no tiene que ser un problema para la mujer si se ha hecho un buen proceso emocional psicológico ideológico con respecto a lo que significa realmente ese momento no tiene por qué ser tan dramático ni tan drástico no entonces el médico en las explicaciones no tiene que ser un problema pero los los síntomas físicos normalmente son muy fuertes y ahí depende también del cuerpo y de la mujer porque tiene toda la parte psicológica también pero se representa en molestias físicas que a veces son son bien fuertes y entonces ya se convierte también en algo como una enfermedad si lo que lo que de alguna manera manejan los psicólogos digamos desde el concepto de la psicología tradicional del concepto clínico psicológico pues no debería haber este síntoma no no debería no debería ser tan dramático para la mujer pero lo es porque porque el contenido ideológico que tenemos hace que tú sabes todo el poder de la mente la mente domina prácticamente eso y se refuerza con la cultura entonces cuando una mujer está en estado la ven como con margen entonces no dice nada la señora sino ya tienen el término debe tener la menopausia o algo así es como una condición negativa entonces debemos quitarle quitarle esa condición negativa a la menopausia la menopausia es una tapa tan normal como la como otras etapas y obviamente Dorita disculpa nos estás explicando un poco que lo que generalmente se ven como los problemas entre comillas asociados con la menopausia en realidad son más de tipo cultural que físico físico somático es decir si hay cambios en el físico hay cambios en la constitución de la mujer pero es la carga cultural la que crea los problemas y yo lo relaciono un poco mira que interesante lo que tú hablabas de las culturas tradicionales o las culturas antiguas te voy a comentar un caso que yo he vivido no muy lejanamente y es el en contacto con la tradición maya y los descendientes mayas en la cultura maya de la península de yucatán sobre todo en la parte de méxico pero también en guatemala las mujeres siempre tuvieron un rol muy importante y preponderante y la época de menstruación por ejemplo ellas como tú decías se apartaban pero se formaban los grupos de mujeres que hasta hoy en día lo vienen realizando en las generaciones jóvenes y la menstruación era vista y es vista hasta hoy en día como un proceso de saneación un proceso de sanamiento para la mujer porque al descargar la sangre ellas lo que están haciendo es descargando todas las partes tóxicas que el cuerpo humano puede estar acumulando es decir lo ven como un estado de sanación entre las mujeres mayas jóvenes lo ven como una forma también de conectarse con sus ancestros de conectarse con las madres con las abuelas con todas las mujeres de ese lineaje al que pertenece la mujer y lo que yo había visto también entre las mujeres jóvenes mayas de hoy en día es que cuando llega la época de la menopausia es donde la mujer asume su rol de la mujer sabia dentro del plan dentro de la familia dentro de su núcleo familiar asume el rol de la mujer sabia de la mujer chamana o de la mujer que ya empieza a transmitir a las nuevas generaciones un conocimiento mucho más profundo que el que se adquiere en los libros era solamente para acotar algo que he vivido recientemente y que venía justo al caso con lo que tú estabas mencionando sí es excelente porque fíjate entonces es lo que de alguna manera yo quiero que hagamos con esta reflexión es pensamos que la menopausia es un momento de tranquilidad de paz diferente a lo que sea culturalmente en la digamos en nuestra sociedad occidental con esta nueva cultura en la modernidad connotado para la menopausia muchas mujeres indígenas no refieren estos síntomas que nosotras las mujeres acá en la en la ciudad o en la cultura sí presentamos muchas de ellas no presentan estos síntomas entonces eso deja ver los estudios que es interesante saber que hay muchos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo mirando el tema no entonces pues lo ideal sería que en este momento todas las que me incluyo porque yo también estoy atravesando por esa etapa digamos que en un momento también la 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 digamos la cultura médica ha hecho como una especie de 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 tapa la 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 menopausia inclusive se ha determinado que muchas mujeres por estrés o por situaciones bueno mentales o de salud o como sea se ha adelantado a la menopausia de algunas mujeres se llama la la menopausia eh temprana la 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 menopausia médica la menopausia tardía la menopausia tardía es cuando se demora muchos más años a la mujer y y generalmente les da a las mujeres que son más tranquilas con el tema no digamos que entre más tranquilas a la persona con el tema más más tiempo se demorará y también dependerá de la época en que empezó a ovular muchas mujeres empezaron a ovular muy muy temprano digamos las mujeres de nuestra generación empezaron a ovular muy temprano quiere decir que su menopausia se va a ir más temprano porque porque es que los óvulos están contados los óvulos dentro de la mujer están contados y ellos tienen cada uno un mes así hasta los años entonces eh si empezó la menarquia a los once a muchas niñas empezaron a los nueve hoy ya empezaron con el 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 boom de las de las hormonas y cosas ella se les ha adelantado su menarquia no en cambio en la etapa antigua muchas mujeres a los quince dieciséis diecisiete todavía no tenían su menarquia entonces eh ya eso dependerá pero eh lo que quiero es que veamos la menopausia como una etapa natural a tratar de disfrutarla lo mejor posible en términos de ese descanso de ya no tener el periodo por las razones que sea y empezar como decía Rod a mirar la sabiduría que tiene todo esto ¿no? toda la riqueza que tiene todo esto que es ser mujer y que ya podemos entregarle a nuestras generaciones eh vivamos todo eh todo lo que nos corresponde dentro de nuestro contexto fisiológico vivámoslo bien amémonos amemos nuestro cuerpo amemos todos los que tienen todo lo que nos pasa todo esto es tiene una razón de ser y hay que amarlo y hay que disfrutarlo ¿no? porque eso sería otras cosas ya digamos como recomendaciones de tipo eh fisiológico también emocional que podemos tener para para la para esta etapa ¿no? entonces pues como normalmente se se genera toda esta toda esta ansiedad porque el periodo se demora en retirarse a veces es eh un mes y otro mes no dependiendo como sea la ovulación porque tenemos dos ovarios y dependiendo algunos se gastan primero en el uno ovario en el otro depende entonces digamos que en este momento ya la mujer puede empezar a a a decirse a trabajar la parte mental a trabajar programación neurolingüística a a regalarse todas estas cosas que no que 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 liberan un poco la 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 condición clínica en la que se ha metido la 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 menopausia ¿no? de que esto no es para mí pues eh yo voy a vivir una etapa más tranquila bueno muchas programaciones que podemos hacer con respecto a a a a este a este tiempo ¿no? porque viene las 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 fugas de calor o sea viene las mujeres hablan de que hay mucho calor pues yo también he vivido personalmente eh sí tengo momentos en que en que en que si estoy en un ambiente de calor y y frecuentemente siento más calor ¿no? digamos que mi cuerpo fisiológicamente me 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 esto es más energetizada yo lo veo así eh pero entonces que no se vuelva una condición no terrible terrible sino que tratemos de reflexionar y mira entonces esto se puede trabajar mucho con respiración ya te iba a preguntar ¿qué ejercicios mentales o qué actividades recomiendas para las mujeres que se empiecen a preparar las que ya se están acercando a este ciclo ¿cómo empiezan a prepararse mentalmente para que las 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 afectaciones físicas no sean tan fuertes? bueno eh la 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 digamos que lo que les estaba diciendo lo bueno el yoga ayuda mucho las mujeres que son deportistas tienen una ventaja muy grande sobre las mujeres que no que son sedentarias porque eh es mucho más fácil ¿no? eh liberar todo eso entonces con el ejercicio es necesario hacer ejercicio si no teníamos la frecuencia de hacer ejercicio el ejercicio ayuda muchísimo porque pareciera que me voy a calorar más caminando pero no tú empiezas a caminar y caminar y cuando empiezas a caminar liberas todas esas endorfinas que hay en el en el cuerpo y te genera energía en lugar de que sea calor ese calor acoloramiento sofoco molesto ayuda a que eh te sientas mejor ¿no? o que estés disfrutando el ejercicio y las endorfinas te hacen sentir bien ayuda mucho eh comer 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 más suave digamos liberar un poco la carga también de carbohidratos porque si fuera de que la condición entre comillas médica o o normal es eh es elevar la la el calor entonces las calorías es obvio que hay que bajar un poco el nivel de calor porque eso ayudará a que te sientas más ligera entonces eh en la mañana las frutas una dieta más light digamos que que recomiendan los médicos y que yo he visto que es muy propicia para este tipo de situaciones porque si realmente el hecho de que te equilibres un poco la la alimentación te ayuda a sentirte más ligera hay algo que afecta muchísimo a las mujeres y que nos afecta pues digamos es en la en la noche ¿no? porque porque las personas generalmente las personas que están con su pareja se sofoca en esta calor y no 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 soportan muchas veces las cobijas bueno entonces tienen que cambiar de hábitos obviamente pues si ya sabemos que estamos en este momento pues empezar a tener a cambiar la 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 ropa ¿no? bañarse con agua tibia casi fría antes de acostarse es muy bueno para esto ¿eh? ayuda a que si eh disculpa Dorita eh hay algo que te quería consultar y quisiera eh tu tu comentario al respecto antes que se nos termine el tiempo de este segmento y es yo tengo una recolección de mi niñez de mi niñez te digo cuando yo tenía unos eh cinco años más o menos y estaba con mis padres y mis padres eran jóvenes eh estaban con grupos de amigos y tenían unos amigos una pareja donde eran un poco mayores eh mayores para mí eran eh mucho mayores pero hoy en día todo cambia con la perspectiva lo que es de un niño de cinco años a lo que es hoy en día pero la mujer en esa pareja eh había entrado en la menopausia y yo lo tengo bien grabado porque estaba ahí escuchando las conversaciones de los adultos y eh estaban hablando y ella decía que eh entre ella y la pareja que que tenía eh la mujer había quedado viuda había muerto su esposo hace unos años y luego había encontrado una pareja nueva y decía que el sexo eh después de la menopausia era lo mejor que ella había experimentado en toda su vida y yo me acuerdo eh mi madre y otras amigas de mi madre muchas mujeres mucho más jóvenes que la miraban como extrañada y querían aprender un poco más como era eso porque la percepción era que con la menopausia se perdía el deseo sexual y lo que esta mujer decía con su pareja nueva era que eh el sexo era algo una experiencia totalmente nueva y maravillosa ¿Tienes algo para decirnos? Sí, qué bueno que qué bueno que sí qué bueno que me haces pensar en ese en ese aspecto porque se me estaba a escapar ¿No? Es importantísimo que lo que yo les decía al principio de las recomendaciones de los ginecólogos ellos recomiendan que en esta etapa se 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 recupere la la pareja se recupera mucho la pareja porque pareciera que dentro de dentro de algunos de las síntomas o cosas alguien eh ha aparecido por ahí que se va al deseo sexual eh y digamos que el deseo sexual no se va nunca más eh sí sí con las condiciones de la mujer en términos de de la cultura pues puede que se disminuya pero no por la menopausia al revés en la época lo que dice lo que dice dos es verdad en la época de la menopausia el deseo sexual aumenta ¿Sí? ¿Por qué? porque está tranquila porque ya no está pensando en el periodo porque ya no está pensando en embarazarte sí porque ya está libre libre de esa situación entonces eso ayuda eso puede que no la mujer nunca esté pensando a esa edad voy a quedar embarazada o me voy a cuidar para no quedar embarazada pero psicológica el discúlpame la disminución en las en el tema de las anticonceptivos también se le deja de suministrar el cuerpo por eso ya no tiene que exacto ya no tiene que cuidarse ya no tiene que usar en protecciones digamos en términos de digamos no estoy diciendo que no usen protecciones porque pues eso ya es la parte muy de cuidado si tu pareja no es la pareja con la que normalmente tienes esto pues siempre tienes que protegerse no se habla de protección en términos de embarazo entonces eso ayuda mucho el inconsciente de la mujer a liberarlo y eso hace que la relación sexual sea más placentera porque siempre está el miedo del embarazo así para aparentemente no vayas a quedar embarazada porque no lo hagan como taladrado dentro de la cultura que no no más hijos no tener hijos y cosas así hoy ya no deseo más hijos entonces eso es algo maravilloso de que que me lo haya hecho recordar porque esa es una de las partes que más afecta la mujer y obviamente si hay unas condiciones hormonales que hay que trabajarlas entonces para eso existen una cantidad de citroestrógenos que son naturales la dieta no la mujer cambia debe cambiar su dieta porque hay dieta que trae más estrógenos en la mujer en esa época para todas las épocas yo pienso que la mujer debe comer estrógenos o citroestrógenos en todas las épocas pero no no medicinas ni hormonas sino naturalmente después hay una cantidad de alimentos que nos pueden ayudar entonces dentro de estos alimentos está la soya entonces de que la soya sea buena no sea orgánica no sea transgénica es muy favorable para para la mujer y otros alimentos muchas frutas la fruta tiene ayuda a elevar los niveles de estrógenos y no no las frutas ácidas las frutas comer miel de la miel ayuda también a elevar los niveles de estrógenos pero la miel pura no la miel el polen bipolen y esas cosas pues podrían ir a como a revisar un poquito qué tipo de alimentos pueden ayudar a mejorar este este esta situación y obviamente desgraciadamente se nos termina el tiempo acá pero siempre tenemos acá muy lindos comentarios y sobre todo que que útiles y esta visión natural de lo que es la vida es algo realmente hermoso y te agradezco muchísimo que siempre estés aquí con nosotros para recordarnos que que bueno que la vida y todo lo que vivimos es es el proceso natural y que hay formas naturales de hacerlo mucho más placentero y mucho más llevadero aun cuando podemos tener ciertas dolencias sí 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 exacto y que si lo asumimos con amor nos va a venir bien gracias gracias no con mucho gusto bueno nos vemos el próximo mes hablamos el próximo mes sí sí ya ok bye bye chao